Buenas noches, me llamo Begoña y les voy a cantar el tango de Carlos Gardel. Muchas gracias. Buenas noches, me llamo Begoña y les voy a cantar el tango de Carlos Gardel. Buenas noches, me llamo Begoña y les voy a cantar el tango de Carlos Gardel. Buenas noches, me llamo Begoña y les voy a cantar el tango de Carlos Gardel. Buenas noches, me llamo Begoña y les voy a cantar el tango de Carlos Gardel. Buenas noches, me llamo Begoña y les voy a cantar el tango de Carlos Gardel. Y aunque olvido que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión. Buenas noches, me llamo Begoña y les voy a cantar el tango de Carlos Gardel. Buenas noches, me llamo Begoña y les voy a cantar el tango de Carlos Gardel. Buenas noches, me llamo Begoña y les voy a cantar el tango de Carlos Gardel. Buenas noches, me llamo Begoña y les voy a cantar el tango de Carlos Gardel. Gracias.